¡Hola amigos de TOCX! Todos siempre queremos encontrar oro, ya que al encontrarlo tenemos posibilidades de ser muy ricos, pues existe una planta donde podrías encontrar mucho oro y no te has dado cuenta, así que hoy veremos cómo localizar el oro subterráneo en los eucaliptos. Así que empezamos. Las plantas son como esponjas que captan materiales gracias a las raíces y lo incorporan a su organismo. Según un estudio publicado en la revista Nature Communication y realizado por científicos australianos, comprobando la presencia de oro en las hojas de ciertas plantas, se puede saber si unos metros bajo la superficie existe un yacimiento de este preciado metal. Previamente a este estudio, ya que se había observado la posibilidad de que las plantas absorbieran ciertos elementos y los incorporasen a su tejido biológico, sin embargo, esta no es la primera vez que se consigue testearlo en especímenes naturales, lo cual abre una puerta al desarrollo de nuevos métodos bioquímicos de exploración de los suelos. El eucalipto es un árbol perfecto para este tipo de investigaciones, pues funciona como una especie de bomba hidráulica con raíces profundas y extendidas por todo el sustrato. Además, como es probable de que el oro sea tóxico para las plantas, tienden a trasladarla a las ramas y a las hojas, donde es más fácil su expulsión, y ahí es sencillo comprobar la presencia gracias a estas nuevas tecnologías. Sin embargo, que existan trazas de oro no significa que sean probables directamente y que exista un yacimiento, ni que justo excavando unos metros a los buscadores de oro, pueden encontrar su preciado tesoro. Como explica Merlinder, geoquímico de Massachusetts en la Administración Científica Industrial de Australia, y que autor del estudio, las hojas pueden usarse en combinación con otras herramientas para hacer la exploración más rentable y ecológica. Y es gracias a esta técnica, podrían hallarse depósitos de oro enterrados decenas de metros bajo tierra, tapados con sedimientos de hasta 60 millones de años. Pero la búsqueda de oro no es la única utilidad que los investigadores han encontrado en este estudio. Como apunta el propio Linder, los ecolictos son tan comunes que con esta técnica podría ser usada más habitualmente, incluso se podría utilizar para encontrar otros metales como el zinc y el cobre. Bueno amigos, espero te haya gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y lo más importante, déjame tu comentario sobre la pregunta que te voy a decir. ¿Crees que en los ecolictos hay oro? Déjame tu respuesta en la que así de comentarios chicos. Muy bien, ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.